... Yo sé que no alcanzan a leer, les vamos a dar una copia En la temporada 2009-2010 se degradaron un total de 117.09 hectáreas pero solamente 1.56 hectáreas fueron afectadas por la tala ilegal Los datos que estamos escuchando de nuestros colegas en los Estados Unidos es que el número de mariposas monarca que viene este año es mucho mayor que el del año pasado Es decir, la mariposa monarca, si se le protege su hábitat, si se le protege sus sitios de hibernación si se le protege su hábitat en los Estados Unidos y Canadá puede recuperarse ante estos eventos de mortandad alta El 9-2010, el azul claro